¡Ya! Solamente una vez y nada más Solamente una vez en mi huerto Y yo la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Que entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando este milagro realiza El prodigio de amarte Hay campanas de fiesta que cansan En el morador Solamente una vez Una bella vida Solamente una vez Y nada más Solamente una vez en mi huerto Y yo la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Y yo la esperanza que alumbra el camino Y yo la esperanza que alumbra el camino De mi soledad Y yo la esperanza que alumbra el camino Y yo la esperanza que alumbra el camino Y yo la esperanza que alumbra el camino